Una vez concluido el proceso interno para elegir al nuevo Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, que se realizó el pasado 10 de agosto, en conferencia de prensa este jueves 28 de agosto, el presidente y secretario general electos anunciaron su plan de trabajo durante tres años que estarán al frente de la dirigencia estatal. Carlos Carrión Mejía, presidente electo del Comité Directivo Estatal, dijo que la primera tarea es recuperar la confianza de la militancia. Dentro del plan de trabajo que nosotros estamos proponiendo es que una de las dos sesiones que el Comité Directivo Estatal sea en los comités municipales para precisamente hacer ese acercamiento y regresar esa confianza del militante a la sección nacional. Por su parte, el exdirigente estatal, Sergio González Hernández, detalló que en tres años y seis meses que estuvo al frente del partido, trabajó en el fortalecimiento para ubicarlo en la segunda fuerza política del Estado. Dejamos un partido también bien posicionado en diferentes áreas de gobierno, como ustedes lo saben, en 16 municipios. Tenemos siete diputados locales, una senadora, dos diputados federales, 16 síndicos, 63 regidores, 63 presidentes de comunidad. Además sostuvo que al momento deja un padrón de 5.109 militantes e inicia un proceso de entrega-recepción, presentando los resultados de una auditoría aplicada a las finanzas del Comité, elaborado por un despacho externo por los años 2013 y 2014, además de un informe de actividades sobre el Estado que guarda al partido en los rubros social, político e interno. Para el sistema de noticias, Adán Morales.